¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Content Strike 2! Y hoy chicos y chicas vamos a ver las mejores skins que ha hecho la comunidad en estos últimos dos meses. Así que vamos al lío, skins que ojalá pongan en las siguientes cajas. Esta skin chicos y chicas ha reventado internet. Es una caja que se llama Prince, ¿vale? De título, pero es como si fuera de vidrio. Ha encantado el efecto que tiene, es una absoluta locura y la comunidad la necesita dentro del juego. ¿A vosotros os gusta tanto? Decídmelo en los comentarios. Continuamos con una que se llama Mirror Maze, básicamente espejo. Y este pibe ha hecho varias skins, pero la UF me ha gustado bastante. En Counter Strike 2 además con el efecto de luces y sombras, esta skin sería una absoluta maravilla. O sea, dirías como una bola de estas de DJ, ¿no? Una bola de estas de discoteca, quería decir. Porque la verdad es que replegaría una barbaridad. Continuamos. Este AWP se llama Queen's Gambit. Es muy bonito. Recubierto de dorado. El efecto que da Counter Strike 2 al dorado es una absoluta maravilla. Y esta puede ser una AWP muy top para Counter Strike 2. Es que fijaros, ¿eh? Está muy, muy guay. De hecho, es la misma persona que ha creado esta línea de skins que os he enseñado en CSGO, pero que la ha trasladado a Counter Strike 2 porcelana. Esta línea de skins sí o sí tiene que estar en el juego. O sea, por favor, Valve, te pido pocas cosas en la vida, pero ¿vosotros habéis visto qué puta maravilla es esto? Y lo dicho, tiene USP, tiene UMP, tiene AWP, AK. Es una maravilla. Este diseñador tiene de las mejores skins creadas. Se llama, si no me equivoco, Endred, ¿vale? Con Scioli. Son dos creadores que son unas auténticas bestias. ¡Suscríbete al canal! Y hablando de Brigi, Brigi, esta Derseligle también ha llamado mucho la atención. Personalmente me gustaba más el AK que hemos visto antes o el AUG. En este caso se llama Diamond de Diamante. Y aquí tendríamos esta Derseligle que parece de un mafioso, ¿no? O sea, esta Diggle, cuidadito con ella. Eso sí, es bonita y hay que reconocerlo. Continuamos, chicos y chicas. En este caso con una MAG que me ha hecho muchísimas gracias. Se llama Zippet, ¿vale? Y como veis simula los containers que habría en un barco. No es la skin más bonita de la historia, pero la idea que hay detrás a mí personalmente me ha gustado mucho. Y esta sí que os va a encantar. ¡Screaming Toy! ¡El pato ese que lo aprieta y hace un ruido! Lo han transformado en un AUG. Me parece espectacular. O sea, la imaginación que hay que tener para hacer un arma así. Es una barbaridad. De hecho, la podéis ver incluso in-game disparando. A ver, sería cómico tenerlo dentro del juego. Y bueno, esta skin existe en USP, si no me equivoco. Y aquí la tendremos en M4A4 Black Lotus. Para la gente que ha jugado Magic, una skin que significará muchísimo. Y la verdad que está súper, súper bonita. Vale, esta me ha gustado. Se llama Double Trouble. Problema doble. Y este tipo de skins con estas temáticas de waifu, tanto con las pegatinas, se están poniendo mucho de moda, ¿eh? Y esta, guau, esta es una locura. P90 Block and Load. Tiene que haber skins. Esto es Verlego, ¿eh? Hecho en skin. A mí, por lo menos, me ha encantado. Y no solo ha hecho la P90. Por ejemplo, ahora vemos la Nova y tiene más armas. Guau. O sea, personalmente también creo que es una idea muy loca. Y que ojalá llegue a introducirse dentro del juego. Y bueno, el creador de la hiperbesia ha dicho, ya era hora de salir a la cancha y de volver a tener una skin en el juego. Aka, hiperbestia. Guau. Es de las mejores skins que hay en el juego. Y ojalá llegue también a meterse en Counter-Sake 2. Y luego, este es el pibe, ¿vale? Que ha hecho el AVP y la línea de porcelanas. También ha hecho esta línea de skin que se llama Boxboard. Y tiene mazo de detalles. En las balas, veis las caritas. Que pone Bye. Oh, fuck. O sea, este tío necesita... Yo pienso que se lo está ganando a pulso. Está creando unas skins muy guapas. Y luego tenemos esta fama, Spinball. Creo que esta línea de skin ya la he enseñado, pero nunca en una fama. Además, existen varias. De hecho, estoy viendo que este creador tiene M4A4, tiene AVP, tiene AK de la misma skin que os estoy enseñando. Y este es otro creador que debería tener más diseño centro del juego, ¿eh? O sea, también ha creado cosas de la Zeus. Guau. O sea, ¿cómo se llama? Pet 3D. Se lo necesitan. Ojalá la metan. Y esta Dugal Veritas, esto debería estar, tío. Pero es muy simple, pero muy llamativo. No hay nada parecido en el juego así. Y molaría un montón que lo pusieran, ¿eh? Una vereta de cada color. Ojalá, ojalá. Luego tenemos esta AK-47 Soul. Siendo un poco con la línea de temáticas estas de anime que se está viendo, ¿no? Me ha molado. Y yo creo que se van a ir introduciendo poco a poco estas líneas de skins, tío. Y bueno, vamos a un par de grafitis que me ha hecho gracia. Bueno, graffiti y sticker. En este caso, el spray significa, dice mute, muteado, silenciado. Y la verdad que es bastante, bastante gracioso. La comunidad le ha flipado. Y por último, tenemos, atención, stickers lenticular. Que si os fijáis, chicos y chicas, es como si estuvieran en movimiento. Por lo tanto, cuando tú inspeccionas el arma, tú verías como si el graffiti estuviese en movimiento. Y esto es una cosa que juraría. No hay ningún sticker que haya hecho algo parecido. Y no estaría mal que lo metiera. Yo creo que no distrae mucho. Y la verdad que mola. Así que nada, chicos y chicas. Esto ha sido todo lo que he visto en unas cuantas horas. Espero de corazón que os haya gustado el vídeo. Espero que hayáis disfrutado. Decidme cuál ha sido vuestra skin favorita en los comentarios. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. 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 Chao.